¡Buenas noches, Ciudad de México! ¡Gracias, los campeones! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz Navidad de la Ciudad de Cuatro! ¡Ya llegamos, siete horas antes de que acabe este año! ¿Qué tal, camaradas? Bienvenidos a este nuevo videoblog. El día de hoy nos encontramos aquí en el Ángel de la Independencia. Se habrá venido a Reforma, ya que estamos a tres horas de que comience un año nuevo. Ya está su día, el muñeco presente. Ahorita estamos escuchando a un DJ que está poniendo algo de tecno, música tropical, pero sin perder esa esencia del Tech House. Posterior a esto, se va a presentar Roberto Delgado con su Big Bang en el famoso Salsa Twin Tour. Rubén Blades, que hoy nos va a poner a bailar, a cantar, a disfrutar, a comenzar este nuevo videoblog. Bueno, camaradas, pues vean nada más, nuestro buen amigo del Tech House. Se pasaron a música de Salsa, y la neta pues está bien, porque la banda pues vino a ver a Rubén Blades, vino a salsear y pues que puro Tech House, y Quick House, y Electrónica, pues como es que no. Ya mejor, vamos a bailar la banda, vamos a darle, vamos a dejar las mejores tomas, pero ya andamos aquí festejando el año nuevo. Gracias por ver el video. 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 Agua! 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 Soy la cara, soy la cara vaya, pero nunca en corazón. Soy la cara, soy la cara vaya, pero nunca en corazón. Soy la cara, soy la cara vaya, pero nunca en corazón. Si seguiremos unidos, al final quedaremos. Soy la cara, soy la cara vaya, pero nunca en corazón. El medio de plástico también se ve en la cara de la gente que trabaja, que lucha contra la corrupción, que hace las cosas bien. Se ven las caras de la gente noble, también se ven. En la cara de trabajo y del surdo, entre los caminos, eso que no se vendió. Trabajando, poseando un nuevo camino, orgullosa de suelos y ser latinos. Soy la cara, soy la cara vaya, pero nunca en corazón. Soy la cara, soy la cara vaya, pero nunca en corazón. Siempre, México, San Maramá, Puerto Rico, San Maramá, Puerto Rico, San Maramá, aquí, Cuba, Guatemala, Guatemala, San Maramá, San Maramá, San Maramá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil Uruguay Paco Argentina Chile México América Unas, dos, la plaza Muchas gracias Que el señor presidente La ha distinguido y se lo agradezco Y la ha hecho que muchos de ustedes Que no la conocían, la conozcan Y esa canción Nosotros no la podíamos tocar Con Señor Solar Porque todo el mundo conocía a mi mamá Y cuando empezamos a ensayar a la primera vez Todo el mundo se ponía a llorar Y no podíamos tocar el tema Y no lo tocamos como por dos años Hasta que un día Ya vamos a ensayar el tema Lo ensayamos Y lo tocamos en público No recuerdo exactamente el país Y nos sorprendió mucho Que ustedes, el público Lo empezó a cantar Porque era la primera vez Que lo trabajábamos en público Así que Para ustedes ¿Fue en Colombia o fue en Venezuela? No me acuerdo Pero lo que quiero que sepan Es que estoy muy agradecido De que Y muy contento De que esa canción Pueda servirle a ustedes También como me sirvió a mí Amor y control Gracias Contra un cáncer Que no se puede curar Mi pasara una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Camisbago Y luciendo arrepentido Él era la causa De una discusión Familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tengas razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Yo Canta México Solo quien tiene hijos Se entiende Que el deber De un padre No acaba jamás Que el amor De patria y madre No se cansa De entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Y que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Y bueno camaradas De esta manera Recibimos el 2024 Con este gran espectáculo De juegos pirotécnicos Toda la bandita presente Dándose el abrazo Comiéndose las uvas Para los buenos deseos Y los propósitos De cada mes Y bueno Pues yo me encontré A la persona más viral Del ambiente sonidero Espero recuerden Este carnalazo Que no lo encontramos En el baile De la cultura sonidera Ahí en el Zócalo Y dije Vamos a sacar Otra postal Muy bonita Y pues esto fue Lo que pudimos capturar Para todos ustedes Espero les guste Con música mexicana Sonando al ritmo De esta pirotecnia Para todos los mexicanos En el ángel De la independencia Wow No podíamos pedir Nada más Solamente disfrutar De ese momento Y aprovecho Para desearles Un feliz año nuevo 2024 Que tengan mucho trabajo Que salgan muchas tocadas Para todos esos sonideros DJs Y obviamente Pues bendiciones Para toda su familia La palabra que más Debemos utilizar En nuestro lenguaje Es decir Gracias Pedro Navarra Por la esquina Del viejo barrio No vi pasar Con el tumbado Que tienen los guapos Al caminar Las manos siempre En los bolsillos De su nava Para que no sepan En cual de ellas Lleva el puñal Usa un sombrero De ala De medio lado Y zapatillas Por si hay problemas Salí y volar Lentes oscuros Pa' que no sepan Que está mirando Y un diente de oro Que cuando ríe Se ve brillando Como a tres cuadras De aquella esquina Una mujer Va recorriendo Que no sabemos Que es policía Pero sabemos que es policía Que abronaba Las manos Dentro y abajo Mira y sonríe Del diente de oro Vuelve a brillar Mientras camina Pasa la vista De esquina a esquina Como se me llama Que está descienda Por la avenida Llorando de puro Esa voz Sale de esa agua Y Pedro Navarra Aplanda un puño Dentro de navarra Mira para hueldo Mira para labros Que no hay nadie Lleva la carrera Pero sin ruido Cruza la calle Y mientras tanto En la obra Hacer abajo Mujer Reconfuñando Pues le hizo besos Con que comer La vida Te da sorpresa Sorpresa Te da la vida Pedro Navarra En la torta esquina Quien a hierro mata A hierro termina La vida Que la sorpresa Sorpresa Te da la vida Variante Pecheador Para suelo Que tirante Me venía una sardina A un tiburón En el canchante Por favor Aquí ahora En representación De todos los trompetas A los que les han dicho Que no Quienes huichilope A decir Que sí Diga a usted El expreso De Guanabacoa Protegido De mi adoro Padera Santiago Pujo Padera Bueno Que las También he estén tittando Son T Origid ¡Feliz año a toda la gente de Rico Vlogs, de parte de DJ Derek y toda mi familia! ¡Feliz año Chiro! ¡Les deseamos que este año se cumplan sus metas, con los mejores deseos! ¡Aquí estamos! ¡Luz y vida por siempre, cartalitos! ¡Feliz año aquí en Rural Plantes, la salsa mayor de parte del Maruri! ¡Agua! ¡Opa! ¡Opa! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya comenzamos este 2024 chambeando con toda la actitud Y pues finalizando un videíto más para todos ustedes Así que espero les haya gustado Vámonos a descansar Vámonos a casita Porque pues ya estamos algo cansados Pero bueno, yo fui su DJ Muñeco Ya lo saben, no decimos adiós sino hasta la próxima Y pues aquí acabamos Este Este video blog